Seguramente la noticia de este matrimonio que ingresó por error en una favela de Río Janeiro genera identificación en muchísima gente, ¿no? ¿Quién no ha tenido un inconveniente en Río con el GPS? Las malas indicaciones, un entramado de autopistas, muy difícil de poder manejarse, serios inconvenientes, siempre nuevas obras, los GPS que no están actualizados y esta tragedia, lo que le ha pasado a este matrimonio, que el Google Maps lo mandó a un sector del barrio Santa Marta, de la favela Santa Marta, en un sector denominado Morro do Praceres, un sector difícil, pesado de Santa Marta, según aseguran desde los sectores de seguridad de Río de Janeiro, y al ingresar el automóvil se ve que hubo una maniobra, se asustaron, vieron que estaban en un lugar difícil y se quisieron ir quizás a una velocidad más alta, llamó la atención, los sectores, los grupos narcos que dominan la favela, pensaron que eran policías infiltrados, eso es lo que se sospecha, comenzaron a tirotearlos y uno de esos disparos dio Natalia Capetti en su abdomen, está internada en este momento en un hospital municipal Sousa Aguiar, fue operada, les trajeron el disparo, se encuentra estable, pero lo que eran unas vacaciones, lo que era el sueño de conocer el Cristo Redentor, una aplicación los desvió de su camino, terminaron en una favela y se transformó en una verdadera pesadilla.